Estoy encantada de saludarles y presentarles la asignatura Historia del Mundo Actual. Para su formación como publicistas y como personas, así como para su trabajo futuro, deben conocer el mundo actual, pues les ofrece perspectivas, temas y un conocimiento básico desde el que ustedes aportarán su particular visión del mundo. Algunos alumnos se preguntan ¿de qué me sirve la Historia si yo lo que quiero es aprender publicidad y saber cómo transmitir mensajes de manera rápida, eficiente y atractiva? Pues quiero decirles que sí les va a valer, porque como decía Max Weber, sólo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Y esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy el mundo es lo que es y nosotros somos quienes somos. Además, la asignatura les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiecen a ejercer su profesión. Entrando ya en la asignatura, iniciamos nuestro recorrido por la historia del tiempo presente con el final de la Segunda Guerra Mundial. Después, nos adentramos en los apasionantes años de la Guerra Fría, donde se ha gestado nuestro mundo actual, y de ahí pasaremos a nuestro presente inmediato, donde estudiaremos algunas de las cuestiones más relevantes de la actualidad. A lo largo del curso, realizaremos tres actividades que les ayudarán a comprender y estudiar la asignatura de cara al examen de diciembre. La utilización del manual es imprescindible para poder tener un conocimiento global de la asignatura. Junto al manual están las actividades, que deberán realizar también. En cuanto a las pruebas teóricas, deberán realizar una prueba online no liberatoria, que les servirá de termómetro para medir su nivel de aprendizaje. Finalmente, hay un examen presencial que abarca toda la asignatura, pues la historia no podemos parcelarla. A lo largo del curso, les explicaré con detalle en qué consistirá exactamente dicho examen y qué estructura tendrá. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomiendo que la lean con mucha atención. También deben consultar la guía de estudio, que es otra herramienta que les ayudará a familiarizarse con la asignatura. Yo voy a estar apoyándoles y ayudándoles en todo lo que necesiten. Para cualquier duda, estoy a su disposición a través del aula virtual. No olviden que la herramienta para ponerse en contacto conmigo es el correo de la asignatura. Y antes de terminar, me gustaría recordarles una cosa más. Tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo, como docente, tengo la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que han ido forjando el mundo en el que vivimos. Y ustedes, como estudiantes, tienen la responsabilidad de aprender con sentido crítico todo aquello que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Y todos juntos debemos trabajar con la finalidad de crear un mundo mejor en el que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos. Finalmente, les deseo muchos éxitos. Hasta pronto y que disfruten de la asignatura.